Yo duré 19 años en las Farc, 15 años en la cárcel y 14 años en la cárcel de Estados Unidos. Pues mi vida ha tomado otro rumbo y creo que ha sido positivo para mí porque me he enrolado y he tenido la oportunidad de viajar a barrios, territorios del país, tener la articulación con las comunidades, con las personas firmantes del acuerdo, que lideran las formas asociativas en las regiones, con las víctimas, estamos haciendo un trabajo de reparación con las víctimas. Entonces yo creo que en lo personal, pues yo me siento satisfecha con lo que yo he aportado a la región, a pesar de la estigmatización que tenemos de que nos están matando, pero le estamos apostando a la paz y estamos cumpliendo no solamente al gobierno, sino a las comunidades que nos conocieron en armas y que hoy nos conocen con estas apuestas, estas iniciativas que tenemos de formas productivas a nivel nacional. Colombia, potencia de la vida.